Desde el norte al sur, desde el este al oeste Se va sumando más gente, tienen ganas de mirar Camisetas de colores, vamos arriba, hay que ganar En mi baby deportivo, vos sos siempre titular No te quedes quieto, si matas la realidad Ya veo hijos de tigre por todo el Uruguay Señor José Luis Benavente, un placer compartir con ustedes el programa número 304 ¿Cómo pasó la semana? ¿Bien? Una semana movidísima, con mucho tablado, con mucho movimiento Ahora la gente ya está con la cabeza Estoy en Carnaval, ya arranca, tienen días libres ahora Todos se pueden ir a vacaciones Muchos ya nos están viendo vacaciones Bueno, ya arrancaron, ¿no? No, no, es marzo Estamos lejos, estamos lejos todavía No los amargués que están del otro lado Todavía falta, todavía falta Yo ya los quería mandar a la escuela Escuchame, muy bien vestido, José Muy bien vestido, como siempre, gracias a Ufo Que nos, que este, muy pero muy bien Y nos calza la gente de Pado De Pado, que también con los colores acá Muy llamativos, que están muy buenos Muy pero muy buenos Muy bien, bueno, lindo programa tenemos en el día de hoy Preparamos ahí un poco de todo De todo, hay un purri de deportes Exactamente, o sea, el pijón O sea, el pijón Estamos en Carnaval Está muy bien Comenzamos con los titulares Avances del día de hoy Pequeño de adelante Hoy en Bavi Deportivo Patín en CSOP Fútbol infantil femenino Y Euskala Ría contra Flores Palma Por el Metropolital Preparate que ya comienza Bavi Deportivo Bueno, como ven tenemos de todo en el día de hoy Antes que nada saludamos a la gente de Antel Que es la empresa de comunicación de los uruguayos Y nuestra producción se comunica con Antel Sí señor Bueno, vamos a ver la primera nota del día de hoy Arrancamos con el fútbol infantil Un nuevo partido del Metro Metro, Metro, Metro Los diferentes circuitos del Metro Vamos con Euskala Ría y Flores Palma Categoría 2005 2005 Tenemos seis partidos de estos dos equipos en el día de hoy Así que va a ir casi completo Todo lo que es el circuito de estos dos cuadros De estos dos cuadros Y te voy a contar algo A vos que estás ahí, que estás por alquilar Andate a Plus Rentacar ¿Por qué? Porque Plus Rentacar te da siempre un plus Te da los mejores coches con pocos kilómetros Unas unidades que de verdad parecen cero kilómetros Y vos que estás ahí Es decir, ¿por qué se le pusieron Plus Rentacar? Sí ¿Se les habrá tocado porque sí? No señor ¿Por qué eso? Porque tiene garantía Mirá, los coches, vos te los llevas con confianza Tienen responsabilidad ¿Por qué? La responsabilidad también Porque tenés un teléfono A las 24 horas Por si te pasa algún accidente o alguna duda Tenés 24 horas a tu servicio Un teléfono a tu disposición Mirá, se me quedó esto Porque todo auto puede fallar Toda cosa puede fallar Se me quedó Te lo solucionan instantáneamente ¿Vos lo necesitas para la empresa? Bueno, vas a tener bancos o utilitarios Para que te sirvan para tu empresa ¿Lo necesitas para tu familia? ¿Necesitas un auto grande? También tienen ese coche Un auto chico y económico También lo tiene Plus Rentacar Anda, alquila Y después contame cuál es el... El siguiente espacio Es una presentación de Goldex La herramienta preferida Si todos los uruguayos Si no le contesto Si no le contesto Si no le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que me hacía Ella Ea, ea, ea Como tu novia la flashea Cuando con la mía estoy Igual ya no quiero más peleas No más peleas No más peleas Si no le contesto No le contesto Se desespera Piensa que con otra estoy Haciendo lo que me hacía Ella Ea, ea, ea Como tu novia la flashea Cuando con la mía estoy igual, ya no quiero más peleas, no más peleas Te sentías bien segura, bien segura Y mi amor se te olvidó que nadie manda en mi corazón Bueno, estamos acá en el Circuito 8 con los amigos de la 2005 de Flores Palma ¿Cómo andan bien? Bien ¿Cómo estuvo ese partido? ¿Re complicado, no? Sí ¿Estuvo divertido también, no? Sí ¿Cómo estaban los papás afuera, como locos? Sí ¿Querían que ganen o que ganen? Sí Bueno, salió un empate ahí Sí ¿Quién fue el autor del gol? El Cristina ¿A quién se lo que le dedican? A todos ¿Sí, a todos? Bueno, ¿y ustedes a quién le dedican el partido? A todos A todas las novias Sí ¡Sí! 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 Estoy haciendo lo que me hacía ella Ea, 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 ea Bueno, momento de hablar con la 2005 de Euskal Herria ¿Cómo andan bien? Bien Estuvo re complicado el partido, ¿no? Sí ¿Lo estuvo divertido? Sí ¿Quién fue el autor del gol de ustedes? Eh, eh ¿A quién se lo querían dedicar? Eh, a mi madre y a mi padre que estén afuera en la cancha Gritaron como locos los padres, ¿no? Tienen tremenda hinchada, con tambores, con todo Sí ¿Ustedes saben tocar el tambor también? Sí Cuando pasaron de clase, la maestra dijo que pasaban de clase, ¿tocaron el tambor también? Sí ¿Para festejar? Sí ¿Eh? Sí Bueno, muy bien ¿Quién es el que tiene más novias de todos ustedes? ¡Ay! ¿Aca? ¿Cuántas tenemos? Cinco ¿Cuántas? Cinco ¿Cinco novias? Va, qué fenómeno Yo cuatro ¿Cuatro? Bueno ¡Aquí! ¡Aquí! Ea, 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 como tu novia la plashea Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas No más pelea Si no le contesto, se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que me hacía ella Ea, 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 como tu novia la plashea Cuando con la mía estoy guacha, no quiero más peleas No más peleas No más peleas Si te sentías bien segura, bien segura de mi amor Se te olvidó que nadie manda en mi corazón Ahora me pide amor Y no que no Lo que le di ya se acabó ¡En la calle! ¡En la calle! Dejamos atrás las imágenes de junto al infantil de varones Ya vamos a cambiar al de niñas Pero antes que nada saludamos a la gente del Brow Que es el Banco República del Uruguay Y que son el Banco País Y nosotros lo bancamos a muerte Porque es mucho más que un banco Es un sillón Porque tiene respaldo y comodidad El Brow apoya al Valle Deportivo Y por ende apoya al Deporte Infantil Muchas gracias Las Flores contra Marconi Es el partido que vamos a hablar de fútbol de niñas Seguimos El sábado pasado también tuvimos fútbol de niñas Hoy también categoría sub 13 Lindo partido ahí de Las Flores Marconi De Infantil Kumo nos lleva rodando a todos lados Con mucha tranquilidad Porque es seguro Que llegás a todos lados Y no pinchás Kumo nos llevó a este partido De fútbol femenino Vamos arriba Llegó Refresco Rinde 2 El siguiente espacio Es una presentación de Refresco Rinde 2 Pagas un litro y llevas dos Baby ¿Qué daría yo? Estamos juntos Tropicana Por llegar a tu corazón Nosotros nacimos para hacer victoria Baila Sino y Nacho El subo supremo Final Dice ¿Cuánto daría yo? Por tener solo un momento Un poquitito de tiempo Y que te dan el reloj Llevarte corazón Un lugar solos los dos Si supieras mi intención Oye Puedes que sea egoísta Pero no tengo prisa Yo sé que hoy es el día Antes que acabe el sol Como respiración Te cumple la decisión Bueno, estamos acá con el Marcón y las sub-13 ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien Bueno, se juega un tremendo partido, ¿no? Sí ¿Están contentas que ganaron? Sí ¿Autoras de los goles? ¿Acá? ¿Los dos? Sí Bueno, ¿a quién se los dedicamos? A mi madre ¿Los dos goles? A mi madre Así que mamá contenta Sí Bueno, ¿les gustaría igual seguir jugando? Así, digamos Si ustedes miran para el futuro Ser jugador de fútbol Sí ¿Está bueno? ¿Les gustó? Sí ¿Hace mucho que están jugando? Sí ¿Y ustedes todas juntas como equipo? Sí, a veces jugamos corte Y en la calle Y en la cancha Pero no hay tantos equipos, ¿no? No No, pero nosotros Fútbol Jomen y Marconi ¿En el Marconi no hay otro cuadro? No Solo varones ¿Qué hace? ¿Juan contra otras chicas del barrio? Sí Sí No, pero con esas se divierten Sí Claro A veces contra los varones ¿Contra los varones está bueno? Sí Las matan a patadas Pero ustedes aguantan igual, ¿no? Sí Espacito, despacito ¡Espacito! Dame un besito Que me lleve al infinito Mirarte a los ojitos Oh, oh, oh No podaría yo Por tener solo un momento Un poquitico de tiempo Y que se dañe el reloj Llevar tu corazón No lugar solos los dos Si supieras mi intención Viva Puede que sea egoísta Pero no tengo prisa No Sé que hoy es el día Bueno, momento de hablar con el equipo de Las Flores Que acaba de terminar un partido Y ya van a jugar otro, ¿no? Sí ¿Qué sistema es este de jugar dos partidos juntos? ¿Van a aguantar bien? Sí ¿O están re cansadas ya? No, no estamos cansadas ¿Están bien de bien? Igual a ustedes les gusta jugar al fútbol, ¿no? Sí ¿Vamos a jugar todo el día igual? Sí Ahí va ¿Vieron que en el fútbol de niñas acá Montevideo No hay muchos equipos? Cuando no están jugando así por algún partido oficial ¿Contra quién juegan? Contra Cerro Contra Saúl Contra Saúl Contra Saúl, no, sí ¿Hacen muchos amistosos con Cerro y Saúl? Sí ¿Y con otras chicas del barrio ahí? También Contra Colón Pero a esas las caminan por arriba Sí ¿Contra Colón juegan amistosos también a veces? Sí ¿Cuál es el equipo más difícil para ustedes para enfrentar de las chicas de Montevideo? Colón ¿Colón son las más bravas? Sí ¿Les ha tocado jugar también con el equipo del interior? Sí ¿Ahí con cuál fue difícil? Nacional Sí, Nacional Bueno, están contentas acá, ¿no? Sí ¿La directora técnica muy exigente? No Las trata bárbaro El director técnico sí El director técnico es más exigente que el director Mírate a los ojitos Despacito, despacito Dame un besito que me lleve al infinito Mírate a los ojitos Oh, 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 oh Oye DJ Maeno Meda DJ Vivian Ra Que me lleve al infinito Fainal Fainal Chilinacho Chilinacho Este programa cuenta con el auspicio de Asociación de Funcionarios Portuarios Bueno, y así llegamos al final del primer vlog Que se está yendo rápido el día de hoy Pero esto recién comienza La vida nada tiene final Mirá lo que te digo A vos que estás ahí Que estás del otro lado Que decís ¿Cómo hago para comunicarme con esta gente Desde Baby Deportivo? Es fácil Es muy sencillo A través del mensaje de texto Al 3333 La palabra BABY Sorteo Ya participan en todos los sorteos Y después nos escriben lo que ustedes quieran ¿Y si no? Hoy, ¿cómo se va? Si no, a través de Facebook Obvio Andas caminando ¿Por qué? Porque me voy a ir caminando con la gente de Rebound Rebound calza a toda la familia Obviamente Desde el más chico hasta el más grande Se puede calzar en Rebound Y no solamente en Montevideo Sino que en todo el país Si estás en Artigas Si estás en Montevideo Si estás en Paisandú Si estás en Melo Ahí va En un centro comercial Siempre vas a encontrar Rebound Y no solamente te calza en el pie Sino que te calza ¿Dónde, José? En el bolsillo Por supuesto que sí